Tu rey salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Tu rey y señor No soy esclavo Por ti libre soy Bien, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El rey su vida entregó El rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio La cruz habla de amor De cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz habla de amor La cruz, su sangre marcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Abriiste la puerta Y hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y hoy puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El rey su vida entregó El rey su vida entregó Y salvación al mundo dio El rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio Su vida dio El rey su vida entregó Y salvación al mundo dio El rey su vida entregó Y salvación al mundo dio